Me encuentro con Florencia Santucho, está bien dicho el apedecido. Así es. Bueno, Florencia, bienvenida al programa. Les cuento que estamos en Villa Carlos Paz y estamos en un lugar que amamos los pequeños, todos, todos, todas las edades. Estamos en McDonald's y McDonald's, por supuesto, siempre realizando algunas acciones. En este caso, bueno, aprovechamos que tenemos la jefa de comunicación para contarnos qué están haciendo y qué están llevando a cabo en este fin de semana aquí en Villa Carlos Paz. Bueno, sí, la verdad, muy contentos de estar acá. Para nosotros el verano es una oportunidad muy linda para poder estar con toda la familia, con chicos, con grandes, con jóvenes. Sabemos que tenemos de las familias que vienen a vacacionar con los niños chiquitos que les encanta venir y también los chicos jóvenes que salen a bailar, vienen a comer algo después. Así que, bueno, es para toda la familia. Este año tenemos una actividad muy linda junto a la AFA. McDonald's es sponsor digital de la AFA. Así que, en conjunto a ellos, ellos tienen una academia que se llama AFA FTI, Football Technology Institute, con la cual estamos haciendo clínicas de fútbol, con docentes y profesores que están dando clases a nivel mundial junto a esta institución. Así que, nada, un prestigio enorme poder tenerlos con jugadores que participan. Hicimos en Pinamar, en Mar del Plata. Ahora estamos en Carlos Paz haciendo esta actividad. Y muy contentos, con chicos participando, felices. También es el año del mundial. Así que ya palpitando un poco lo que se nos viene para más adelante. Y también, bueno, un pilar muy importante para nosotros es todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, compromiso con la comunidad. Estamos haciendo actividades en todos los puntos turísticos en los que estamos participando respecto a este tema. Puntualmente, acá en Carlos Paz, estamos trabajando con los bomberos de la ciudad, que estamos haciendo distintos talleres. Entonces, hicimos ya uno de primeros auxilios, RCP, dando un poco de educación a la comunidad con temas tan importantes para la seguridad como esos. También se nos vienen talleres junto a ellos en lo que es prevención de incendios de los bosques. Sabemos que, bueno, hay un tema muy importante respecto a eso. Y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de los ríos, cómo cuidar, no ensuciar. Trabajar, digamos, un poco en lo que es ayudar al medio ambiente y darle algún valor a la comunidad. Qué bueno. Y vos sabés que no hace mucho, antes de esta pandemia, tuvimos la oportunidad de participar en una acción que hacían ustedes, que era invitar a la prensa para que recorriera justamente la cocina, donde se cocina realmente la hamburguesa, ¿no? Y quienes tuvimos esa oportunidad, decíamos, qué groso y qué lindo, si se pudiese volver a hacer en algún momento, ojalá que sí. Sí, porque cuando uno lo ve, cuando uno se entera de cómo está hecho y los secretos que por ahí también de alguna manera nos develaron, está buenísimo eso, porque tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? Con el cuidado de la salud, con la sustentabilidad y con un montón de cosas que por ahí uno a la hora de consumir la hamburguesa no lo tiene en cuenta ni lo sabe, ¿no? Totalmente. Bueno, es un programa que lógicamente en el contexto de la pandemia tuvimos que obviamente suspender. Lo vamos a retomar en cuanto obviamente se permita a nivel mundial, sanitariamente, poder volver a hacerlo. Éramos la única y la compañía de la industria que está haciendo este tipo de recorrido y nuestra cocina es conocida desde hace años por ser abierta, porque uno se acerca a comprar algo, si va por mostradora dentro del local, la cocina se ve. Pero bueno, como vos decís, es mitificar muchos mitos, para nosotros todo lo que tiene que ver con la calidad de nuestra comida es un pilar también muy fundamental. Nuestra carne es 100% carne, habrás visto que los tomates son tomates que se cortan como en cualquier restaurante. Y que nuestras papas fritas, cuando las hacemos en casa, te juro que nunca logramos el mismo sabor. Totalmente. No se logra el mismo sabor, pero bueno, sí es importante mostrar esos procesos. Y aparte, este último tiempo tuvimos cambios muy interesantes respecto a la comida. Hace muy poquito anunciamos que sacamos los colorantes y aromatizantes artificiales de la comida, de todo lo que es el menú de cajita feliz y casi todo lo que es nuestro producto core. Y a su vez, todo lo que es producto nuevo que está lanzándose, ya cumple con esta normativa de parte de la compañía. Hicimos cambios nutricionales en la cajita feliz para sumar un poco más de vegetales, de frutas. La verdad que siempre venimos con... Está bueno también, ¿no? Porque son las necesidades propias de, digamos, de los avances de la humanidad. Totalmente. Y también es nuestro compromiso de mostrar que nuestra comida es de calidad. Es un pilar también muy fundamental para nosotros. Así que, bueno, sí, ojalá podamos recibir a todos en las cocinas próximamente. Pero bueno, también un poco poder mostrar este tipo de iniciativas como vos decís y nos compromete. Y también un poco lo que es más para atrás del producto. O sea, que nuestros proveedores, por ejemplo, hicimos un trabajo muy fuerte. Como habrá visto, no están más los sorbetes en los locales. Nuestros envases, como también envases de postres, de bebidas. Migueramos a sacar la salida del plástico de un solo uso que es tan danino para el medio ambiente. Y pasamos a envases, por ejemplo, los certificados FCC que cuidan y vienen de fuentes renovables. Son todos cambios que también nosotros sabemos que somos una compañía muy grande y tenemos una... Y por lo tanto, tenemos un compromiso muy grande con la comunidad en la que operamos. Tenemos 220 locales en todo el país. Más de 15.000 empleados. Y bueno, ni hablar si te hablo a nivel mundial y regional. Entonces sabemos que nuestra escala es grande. Que nosotros sacar un sorbete implica toneladas de plástico de un solo uso que se deja de producir. Así que para nosotros todo ese tipo de causas y cambios y acciones hacen un impacto enorme. Esto de reinventarse a medida que también los cambios se van produciendo y las necesidades cambian de los clientes porque hoy también los clientes tienen otras exigencias. Y bueno, y esta acción que se está llevando a cabo. Te cuento que Villa Carlos Paz tiene un promedio de 365 eventos deportivos al año. A razón de un evento por día. ¿No? Obviamente que algunos se mezclan. A veces hay más o a veces hay menos de acuerdo a las actividades que tengan programadas desde el municipio. Pero yo digo, hay para todos los gustos. Pero puntualmente el fútbol, que es el deporte más popular que tenemos, bueno, hoy está representado y aspuiciado nada más y nada menos por ustedes, que está genial. Y esto era para niños de qué edades. A partir de los 6 años y hasta los 11, hacemos obviamente dos tandas de equipos por una cuestión lógica de tamaño, de altura y demás, repartiendo hombres y mujeres, que también es muy importante. El tema de la inclusión es un pilar fundamental y el fútbol cada vez más es para todos equitativamente. Bueno, te cuento que en Río Cuarto hay 250 mujeres que juegan al fútbol todos los domingos. Mirá si hay mujeres. Mirá, bueno, entonces hay que invitar. Bueno, por eso también un poco lo que nos gusta es hacerlo con chicos, porque somos el restaurante de la familia, porque nos gusta acercarnos a ellos y porque también un poco lo que queremos es largar un poco esa semillita para ver si, bueno, el potencial del día de mañana de ser un futbolista, que ya le pique al bichito con una experiencia como esta. Y como te decía, Marcelo Lamas, el coach que está detrás, digamos, de este entrenamiento, es un coach que está basado en Dubái, haciendo esta academia con la AFA. Así que nada, tiene una experiencia enorme. Qué mejor para un chico llevarse esa experiencia. Tal cual. Escúchame, ¿esta acción que hoy McDonald's está haciendo en Villa Carlos Paz, ¿la van a replicar en algún otro de sus locales? ¿O es solamente para Villa Carlos Paz? Solo para Villa Carlos Paz, también mañana sábado, son dos fechas en las que estamos haciendo esta actividad. Sí lo hicimos también en Pinamar y en Mar del Plata. Claro, pero ya acá por lo menos quedamos. Acá quedamos, sí, obviamente. Y son los puntos turísticos más importantes. Y bueno, la verdad que nos gustaría, estamos trabajando un poco en AFA, como te decía, somos sponsors, es el año mundial. Así que estamos viendo a ver si podemos hacer los más puntos del país, que sería súper lindo poder llegar esta experiencia tan linda a chicos en todos lados. Gracias. 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 Gracias.